Smoothie detox de fresa. Esta opción para el desayuno te hará sentir satisfecho sin engordarte, ya que sobrepasa el valor de fibra diario. Es decir, sin duda te ayudará a mantener las cosas en movimiento. Se trata del smoothie de fresa que contiene los siguientes ingredientes. Dos tazas de fresas frescas, un plátano congelado picado, dos cucharaditas de mantequilla de cacahuete, 125 gramos de yogur griego sin grasa o leche desnatada y media taza de cubitos de hielo. Simplemente debes colocar todos los ingredientes en una licuadora y mezclar hasta que quede suave. Disfruta de tu batido inmediatamente. Si quieres echar un vistazo a otras recetas detox, haz clic aquí. ¡Gracias!